Como decía Adela, la idea es empezar a articular con lo que tienen que ver las políticas sociales, la implementación de políticas sociales en el territorio, la participación ciudadana y para eso empezamos por los equipos técnicos, para de ahí poder llevarlo al resto de la población. Lo que se va a trabajar hoy es la cuestión de diseño y estrategias de participación en políticas sociales de la ciudadanía, donde también se traen experiencias de otros lugares para poder adaptarlas y construir desde lo que es el territorio de Maquena y el interior, que es una realidad totalmente distinta a la implementación en las ciudades capitales o ciudades grandes. Claro, se entiende que cada pueblo tiene una forma de trabajo y también las ciudades otras, ¿no? Sí, en realidad si bien las problemáticas sociales en todos lados son las mismas, lo que vamos a tratar de hacer es poder adaptarlas a la realidad local para que sean políticas, que si bien vienen de provincia o de nación, sean políticas con algún nivel de adaptabilidad a la región, que es lo que se necesita, digamos. ¿Cuál es la actividad a través del área social que hoy se está haciendo a cabo? ¿Qué balance hacen ustedes de la actividad que se realiza aquí? Bueno, justamente esta jornada sale por las necesidades que se ven en el área social, de por ahí la implementación de las políticas y cómo no sobrecargar justamente a los equipos locales al traer políticas nuevas, entonces cómo prepararnos como equipo para afrontar lo que tiene que ver por ahí con salas cuna, con tarjeta social y o programas que vienen de Capital diseñados de una determinada forma, focalizada, para que sea, digamos, para que se pueda llevar a cabo a nivel territorial y para eso nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en estos dos programas, entre otros programas, y la idea esta es poder capacitar y brindar un espacio a los equipos del interior para ese objetivo, digamos. Por último, ¿qué localidades están presentes hoy? Está Levalle, Cautiva, bueno, está el Colegio de Río Cuarto, Levalle, Cautiva, San Pacho. En realidad desde el colegio se invitó a toda la localidad Moldes, más que nada del sur de Córdoba, y bueno, para que pudieran venir, digamos, la difusión se hizo a través del Colegio de Profesionales en Servicios Sociales.